¡Puta! ¡Mátalo, gauche! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, Víctor! ¡Vamos, Víctor! ¡Vamos Víctor! ¡Vamos, Víctor! Vamos Víctor ¡Cuéntaloxito errado! ¡Vámonos rectores! ¡Traje! ¡Va a ver, Carlos! ¡Este sube, Carlos! ¡Vamos Pepe! ¡Suele, Norte! ¡Vale! ¡No va a estar en blanquista! ¡Venga, amigos! ¡Venga! ¡Vamos, vamos! ¡Víctor! ¡Víctor! ¡Vamos, Víctor! ¡Vamos, Víctor! ¡Venos, vale! ¡Venos! ¡Venos, ¿Venos! Vamos, Víctor! ¡Vamos! ¡Venos! ¡Venas, venas! ¡A!. 'Quién se baja' a la mierda' ¡No me haIDE lo que pasa! ¡Gracias! ¡Gracias!